Presidente Abinader causa revuelo tras su posición sobre el aborto. El apoyo dado por el presidente Luis Abinader a las tres causales que permitan el aborto, encendió este domingo el debate que por años han mantenido diversos sectores de la sociedad dominicana, quienes tienen posiciones encontradas en torno al tema. Políticos, religiosos, juristas y otras figuras salieron al ruedo con pronunciamientos a favor y en contra del planteamiento del mandatario. Yo estoy en desacuerdo, como lo está la mayoría de la población, no solamente de la República Dominicana sino del mundo, con el aborto libre. Pero sí pienso que tienen que haber causales que permitan la interrupción del embarazo. Esa ha sido la posición oficial de nuestro partido, proclamó Abinader. El respaldo del mandatario radica en las causales planteadas de permitir la interrupción del embarazo cuando sea producto de un incesto o violación, se ponga en riesgo la vida de la madre o si el feto tiene malformación incompatible con la vida. Las declaraciones del gobernante de inmediato provocaron reacciones en las diferentes redes sociales, donde se abrió un amplio debate que se convirtió en tendencia. La discusión se registra en momentos en que el Papa Francisco declaró el 2021 Año de la Familia. Para el obispo de la diócesis de Baní, Víctor Masalles, en el mundo de fe ha causado gran pesar que justo en los días del nacimiento de nuestro Salvador, un mandatario exprese apoyo a situaciones en las que no nacidos sean eliminados, sabiendo todos que las causales son la antesala al aborto libre. También el reverendo Fidel Lorenzo Merán se refirió al tema y aseguró que la propia Constitución de la República en su artículo 37 establece el derecho a la vida. No creo que el presidente Abinader quiera pasar a la historia como el primer presidente abortista de la República Dominicana. Los dominicanos somos de cultura de vida y no de muerte.